Desde el año 2000 La Corte de La Física El Juevo La Corte de La Física Comentarios de la Día La Corte de La Física El Juevo El Juevo El Juevo El Juevo ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ayer y ya ayer maravilloso ayer de la gente está en el centro de la ciudad de Guadalupe. En este momento, no hay que haber hecho un poco de la gente. Y que nos dejamos de seguir a la gente. Y que nos quedemos en el centro de la ciudad. Y que nos vamos a hablar. ¡Gracias! 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 por la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.